La revista Forbes acaba de anunciar quiénes son los 10 actores y actrices mejores pagados de 2023. Y no, no es ninguno de estos. Por bueno, todo llega. En el puesto número 10, Denzel Washington se embolsó el año pasado 24 millones de dólares y solo estrenó una película, que era Equalizer 3, que bueno, el dinero le viene por otras vías, porque también producen otras películas, etc. En el número 9, Ben Affleck se embolsó 39 millones de dólares. Y también, no solo participó en la película de él, también la produjo y también hace director ejecutivo con Matt Damon en otras películas. Atención porque lo que viene ahora, el puesto 8 y el 7 es un empate, los podéis intercambiar como queráis. Y es que tanto Jason Statham como Leonardo DiCaprio se embolsaron los dos 41 millones de dólares. Que a ver, digo yo que habrá alguna diferencia de cientos de miles, pero bueno, ya he puesto a contar en millones, de ahí el empate. En el 6 está Jennifer Aniston con 42 millones de dólares. Atención, no solo porque también actúa y produce The Morning Show, sino porque sigue recibiendo unos beneficios increíbles de Friends. Vamos subiendo milloncejo a milloncejo con 43 millones y en el puesto número 5, Matt Damon, que también estuvo produciendo Air, también aparece en Openheimer, etc. Pero también hay un empate, podéis intercambiar el 4 o el 5 si queréis, entre Matt Damon y Ryan Gosling, que también se embolsa 43 millones de dólares. Y vamos ahora con el top 3, los 3 primeros con medalla de bronce, seguro que lo visteis venir, Tom Cruise con 45 millones de dólares. Que este, bueno, hace tanto de productor como de actor, entonces bueno, pues la pasta viene. Y atención porque damos un salto importante de 14 millones de dólares más, que se van ni más ni menos, que para Margot Robbie, que está en el puesto número 2. Y ojo, todos estos datos que os estoy dando son netos, o sea, prácticamente ganó casi 80 millones de dólares. Pero ahora nos vamos al número 1, que hay bastante diferencia, con 93 millones de euros netos. Y en el número 1, y normal que haga el signo de la victoria, está Adam Sandler. Que ojo, no solo hizo películas además de comedia para Netflix, algunas segundas y terceras partes muy, muy bien aceptadas en la plataforma, sino que hizo más de 40 comedias en vivo, o sea, hizo varios tours. 93 millones de dólares en un año.